En Nariño, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para no generar especulaciones frente a un posible desabastecimiento de combustibles o alimentos por el cierre vial en Cauca. Ingrid García, periodista de Radio Nacional, tiene los detalles. Pues la situación en el departamento de Nariño es compleja, pues luego de conocerse el cierre vial hacia el departamento del Cauca, se empezó a generar especulación sobre la venta de combustible y alimentos tras la incomunicación terrestre que presenta esta región. El secretario de Gobierno del departamento ha hecho un llamado a las comunidades a evitar este tipo de especulaciones y esperar los reportes oficiales que indicarán cuándo se dará la apertura de la vía. No nos han dado una fecha, digamos, tentativa para poder realizar el tránsito normal de transporte, bien sea de carros particulares o bien sea de transporte de cargas. De manera extraoficial, el secretario de Gobierno también ha hecho un llamado a las personas que se encuentran en el departamento del Cauca y se desplazan hacia el departamento de Nariño a no tomar la vía alterna por el sector de la sierra debido a que se encuentra en mal estado y las comunidades se oponen al tránsito sobre este eje vial.